Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. No tiene entidad, no está. Cantamos cosas que sabemos, con golpe y ritmo de vereda. No todo lo que fluye es agua. Y siempre ritmo lo que suena, hay almas nulas de codicia, el humo no tape la llama. Por cada uno que nos daña, por cada uno que nos miente, hay millones con abrazo urgente y montones que vas a encontrar. Donde hubo sangre derramada, trabajando con el piberío, en salas, comedores y hospitales. Buscando a los chicas. Buscando a los chicas que no están, en los trenes, en los subtes colectivos. Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con Karina Germano, más conocida por todos nosotros por la calle. Ella está detenida aún en el penal de Seiza. ¿Cómo te va, Karina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto para nosotros tenerte aquí en esta transmisión de un día que para todos y para vos, sobre todo, es tan especial. Y bueno, no queremos hacerte ninguna pregunta para arrancar, simplemente queremos que nos cuentes cómo estás viviendo este día allí. ¿Por qué todavía estás detenida cuando todos teníamos entendido que te habían dado la libertad condicional? Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. Un día realmente triste. Para mi entender, no hay mucho que festejar. Al contrario, creo que es un día que no hay que olvidar y que hay que tener muy claro lo que significó en 1976 y luchar con todas las fuerzas para que no se vuelva a repetir. Sí. Mi día hoy aquí, bueno, es como hace 10 años, cada 24, diciendo no puedo estar donde debería, reclamando por una no reconciliación y un no olvido. Y bueno, la libertad condicional a mí no me fue concedida. Esto creo que es un error de información que está circulando por ahí. Yo lo que gané es un fallo en la corte en el cual dicen que sí me aceptan los tiempos de la ley de ejecución de Brasil con respecto a mi condena, que es el país que me condenó. Esto tiene unos tiempos burocráticos bastante largos, como cualquier estupidez en el Poder Judicial Penal. Y lo que significa ahora es que casación tiene la causa madre para responder la orden de la corte de hacer unos nuevos cómputos con respecto a los tiempos de mis beneficios, sobre todo de la transitoria. El pedido que yo hice a la corte es por mi transitoria, porque está pedido hace un montón de meses que todavía estaba en tiempo de transitoria. Desde noviembre del 2011 estoy en tiempos de libertad condicional. Por lo que yo efectúo en ejecución penal, en la primera instancia, la Cámara de Casación sería la segunda, es el pedido de mi libertad condicional, en el cual me expresan que no me lo pueden otorgar hasta que no baje la causa madre de casación a ejecución. En definitiva, aparentemente sigo retenida por burocracia. Por la burocracia de la justicia y política también. ¿Cómo? No solo por la burocracia de la justicia, sino por motivos políticos también, entiendo. Bueno, la Cámara 2, tenemos la suerte, la Sala 2 de la Cámara de Casación, que el juez Mitchell renunció. El juez Mitchell era el que a mí me tocó durante dos veces consecutivas, cuando pasé instancias por su tribunal, el que había firmado patidas de nacimiento truchas de identidad de los bebés nacidos en cautiverio que luego fueron apropiados. Este hombre, aparentemente, después de tener encima unas sospechas de corrupción en el caso de Mariano Ferreira, la Cámara dimitió y recién ahora hay un nuevo juez aparentemente garantista que tomó la sala y que va cambiando el lineamiento político de esta sala. Todo esto lleva un tiempo y mi causa también lleva un tiempo. O sea, cada vez que hay un juez nuevo, como que no está interiorizado de las causas y tienen que arrancar de cero. Lo mismo me pasa en ejecución. No hay un juez fijo y cada mes van poniendo suplentes diferentes que ninguno ha leído a mi causa y no está la causa para que la lean. O sea, es toda una trampa burocrática jurídica en la que estoy inmersa, que es un laberinto que realmente me está reteniendo en cana más tiempo. El tema es que el fallo de la Corte viene en carácter retroactivo a que se me dé un beneficio que me correspondía hace cinco años. Ya me comí cinco años sin poder gozar de lo que me correspondía para que ahora que digan que sí puedo gozar, esté retenida por burocracia. Carina, contale un poco a los oyentes acerca de tu historia, de la historia de tu papá. Bueno, yo nací en Buenos Aires. En el año 74 sufrí mi primera detención en los principios de la AAA, en el cual fui detenida con mi papá y mi hermano. Todavía, como Ana era la dictadura militar, bueno, conseguí, nos liberaron. Primero a mí, a mi hermano y después a mi papá. Pero mi papá pertenecía a la organización Montoneros, y de lo cual tuvimos que pasar a la clandestinidad, ya que se empezó a encrudecer, digamos, la actividad de los paramilitares en el país. A partir del 76, después del golpe, mi papá fue secuestrado. Todavía estoy reconstruyendo bien el secuestro, son todos hipótesis, ya que nunca más apareció, pero aparentemente estuvo, pasó por Campo de Mayos y después la ESMA. Así que después de la desaparición de mi padre, mi madre, mi hermano y yo fuimos exiliados en Suecia. En el año 76 hasta el año 78 viví allí, siendo después mi lugar de arraigo el País Vasco y luego Cataluña, en la península ibérica. Estuve en Barcelona muchísimos años, hasta que volví a Argentina en el año 98 para hacer la denuncia de la desaparición de mi viejo y la reconstrucción de su secuestro. Después de ahí, bueno, aquí me incorporé a la agrupación Hijos, primero en Capital, después en Hijos Zona Norte, intermitentemente en Hijos Barcelona. Y en la Navidad del 2001, que yo no estaba aquí, estaba en Brasil, fui detenida junto a unos compañeros clandestinos que nos acusan de un secuestro, del cual fui imputada a 30 años de prisión condenada, igual que los seis compañeros que allí nos encontrábamos. Así llegaste en el 2006 acá a nuestro país, donde se suponía que en poquito tiempo te tenían que dar las salidas transitorias. Claro, porque yo estoy condenada a 30 años de prisión, que según la ley brasilera, al texto de pena me correspondían las salidas transitorias. El sexto de pena yo lo cumplí en Carandirú, en la cárcel femenina de Sao Pablo, y fui trasladada aquí para poder gozar de ese beneficio en un tratado bilateral de ese momento, Brasil-Argentina, sobre el acercamiento a tu país de origen para, digamos, la reinserción cuando gozas del beneficio. Llegando aquí me encuentro en la primera instancia con un fiscal de ejecución que me niega este beneficio y me aplica la ley de ejecución argentina, el cual me perjudica en 10 años de diferencia. Este señor era Hermelo, un abogado colaboracionista del grupo de tareas 332 de la ESMA en plena dictadura. Era quien lavaba los bienes de las personas desaparecidas. A partir de esa negación paso a segunda instancia, a la sala 2, donde me toca a Mitchell, que es este juez que firmaba las partidas de nacimiento de los menores nacidos en cautiverio de los campos clandestinos de detención, luego apropiados. También, por supuesto, tengo una negativa. Llevo a la Corte Suprema, donde el fiscal está de acuerdo con la defensa, por si ya dábamos un hecho que pudiera gozar de mis beneficios, cuando sorprendentemente pierdo de tres votos a cuatro, sin fundamentar la negativa. Ahí, como compañeros de mi causa, empiezan a salir en salidas transitorias en Brasil con ese nuevo elemento, vuelvo a meterme en la justicia a primera instancia. Dicen que no, Casación no acepta la apelación y pasó a la Corte, donde recién ahora pasó a tener derecho a los beneficios que están retenidos por la burocracia entre Casación y Ejecución. Carina, la verdad que te agradecemos muchísimo y, bueno, es nuestro pequeño aporte para que un día como el de hoy, a pesar de estar allí en la cárcel de Seiza, pueda tu testimonio llegar a una cantidad de compañeros de todo el país que están escuchando esta transmisión y también en otros países de América Latina. Así que, bueno, nada, queremos mandarte un abrazo grande y ojalá que prontito podamos tenerte acá, directamente acá en el piso del estudio para que podamos conversar con vos en vivo y en directo. Bueno, quería agradecerles el espacio y convocarlos a todos y a todas para el día lunes a las 10 de la mañana en Comodoro Pi, frente a la Cámara de Casación, donde se va a exigir que agilicen esa burocracia judicial que me tiene detenida todavía. Un abrazo, Carina. Muchas gracias y saludos a todos y a todas. Chau, hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Carina Germano que aclaró un poco una información que realmente estuvo circulando y que daba cuenta de que le habían otorgado ya la libertad condicional, parece que los vericuetos de la justicia son mucho más enroscados de lo que todos nos imaginábamos. Sí, lo que tiene son las salidas transitorias, pero que eso tampoco lo han efectivizado todavía. No, parece que no. Bueno, vamos a un separador y volvemos en la colita de esta transmisión. Las únicas vencidas, corazón, son las que no luchan. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón, quemas de tu alegría, no te entregues corazón, quemas de tu alegría, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No nos oigas corazón, que sus voces no te aturdan. Serás, serás, serás cómplice y esclava, corazón, si es que nos escuchas. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. Adelante corazón, sin miedo a la derrota. Adelante corazón, sin miedo a la derrota. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre. No te entregues corazón libre. No te entregues libertad, libertad. ¡A la calle por luchar! ¡A la calle, a la calle! Gracias.